Ya no hay días pa' esconder lo que no fui capaz de hacer Tan difícil era darte lo que me pedías Me daba cuenta y aun así no supe nunca decir Que eres lo más hermoso para mi sin decirte no Hoy es un día normal como cualquier otro Salgo a buscarte como de costumbre pa' hablar de nosotros Te noto triste, lo veo en tu mirada y no entiendo Por qué tanto tiempo te quedas callada Te miro a los ojos porque me gusta hacerlo Aunque no lo hago y nunca he sido como puedo serlo Me siento mal por no ser tan bueno, ¿quién diría? Quiero cambiar pero no sé cuándo será el día Paso del tema, llega la noche y me voy de fiesta Disfrutando mi móvil suena y nadie contesta Miro en la pantalla y veo que sale tu nombre Pienso mientras digo, tú no amarras a este hombre Las seis de la mañana y me vuelvo a casa Llamo a tu móvil para ver qué es lo que te pasa Contesta a tu madre llorando y yo sin ser consciente Me dice, mi niña ha tenido un accidente Ya no hay días pa' esconder lo que no fui capaz de hacer Tan difícil era darte lo que me pedías Me daba cuenta y aún así no supe nunca decir Que eres lo más hermoso para mí sin decirte no No sé cómo explicar lo que siento en este momento Es como estar vivo pero muriendo por dentro He perdido a lo que más amaba y sin darme cuenta Me odio a mí mismo aunque tú ya no me sientas Quiero detener el tiempo aunque es demasiado tarde Lo siento, me he comportado como un cobarde La de discusiones que podría haber cambiado Y tanto tiempo perdido que pude haber aprovechado Ahora entiendo lo mucho que significaba Ahora entiendo lo tanto que yo te amaba Quise tocar las estrellas pero me equivoqué Porque solo tenía una estrella y la perdí Se me fue, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Yo sí sabía pero nunca pensé que lo perdería Lo siento, amor, espero que me recuerdes Y me voy de esta vida porque siento que ya no es mía Ahora sé que debería haber demostrado lo que no demostré Por orgullo y por miedo ahora solo queda arrepentirme Cuando tenemos algo asegurado no le prestamos atención Pero si se nos escapa de las manos ya no vale decir perdón Ya no hay vías pa' esconder lo que no fui capaz de hacer Tan difícil era darte lo que me pedías Me daba cuenta y aún así no supe nunca decir Que eres lo más hermoso para mí sin decirte no Nunca deje de decirle a esa persona que tanto quiere Lo que significa para ti Aprovecha cada momento porque quizás mañana sea demasiado tarde Jorge Ramcel Jorge y Láser Esco Music